Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Queridos hermanos, el Evangelio nos marca muchas cosas, pero quiero subrayar dos pautas que tenemos que descubrir. La primera es la paz. Jesucristo dice, la paz les dejo, la paz les doy, pero no como el mundo la da, la doy yo. La paz que da el mundo y la paz que busca el mundo es una paz de ausencias, ausencia de guerras, ausencia de conflictos, ausencia de disparos. La paz que busca una mamá en casa es que todo el mundo esté callado, que no se peleen los hijos. O sea, de ausencias, que no pase algo. La paz que trae Cristo no es esta, porque la paz que el mundo da es una paz negativa, que como el agujero de un donut, de una dona, pues a la primera mordida desaparece el agujero. ¿Por qué? Porque no tiene consistencia, depende de las circunstancias que le rodean. La paz que Cristo trae es distinta, es una paz de posesión, de tener a Cristo. Y el que tiene a Cristo, aunque tenga muchas dificultades, ruido, aunque esté en medio de una guerra, puede tener un alma en paz porque tengo a Dios. Y eso es lo sorprendente en los mártires y en tantos hombres y mujeres que nos han precedido en la fe y que han vivido con una paz inmensa en su corazón, a pesar de los sufrimientos y las penas. Pero estos no quitan la estabilidad interior del alma. Esa es la que tenemos que buscar. La paz que da Cristo de tenerle a Él. Y luego, la promesa de Cristo de habitar en medio de nosotros. Y luego también, algo sumamente importante, y es ese amor de Cristo al Padre, porque yo hago siempre lo que es de su agrado, porque Él es mayor que yo, yo siempre hago su voluntad, ¿quieres tener paz en tu corazón? Busca la voluntad de Dios. No tus caprichos, no lo que yo quiero, es que yo quiero hacer esto, yo quiero... Preguntémonos, lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Ahí está el punto. Si buscamos lo que Dios quiere, una paz inundará nuestro corazón. Vamos a pedirle, pues, a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima que nos ayude a ser cazadores de la paz. Atraparla. Pero la atraparemos en la medida que Cristo habite en medio de nosotros. Habite en nuestro corazón. Que así sea. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa Completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla. La Palabra de Dios